Echale ganas para salir temprano, para irnos a bañar, porque nos vamos al baile. Juro que sí, compa Marco. Porque nos vamos de parranda. Nos vamos de parranda. Ya, de hecho mucho. Buenas noches. ¡Vamos a la parranda! Trabajamos todo el día para poder disfrutar, trabajamos todo el día para poder disfrutar. Con la del sellito rojo nos vamos a celebrar, con la del sellito rojo nos vamos a celebrar. En este fin de semana todos vamos a bailar, en este fin de semana todos vamos a bailar. Que la vida solo es una y tenemos que aprovechar, que la vida solo es una y tenemos que aprovechar. Nos vamos toda la noche, esto ya no va a parar, que reto me la tambora como si fuera a estallar. Nos vamos toda la noche, esto ya no va a parar, que reto me la tambora como si fuera a estallar. Nos vamos con la banda, nos vamos de pachanga, en coche de parranda, en coche de parranda. Las mujeres quieren ritmo y los hombres quieren más Las mujeres quieren ritmo y los hombres quieren más Con la del muchacho alegre yo me siento a todo dar Con la del muchacho alegre yo me siento a todo dar Para rondero yo he nacido y para rondero seguiré Para rondero yo he nacido y para rondero seguiré Que me siga la banda porque yo no pararé Que me siga la banda porque yo no pararé Nos vamos toda la noche, esto ya no va a parar Nos vamos toda la noche, esto ya no va a parar Que el resto verá tantora como si fuera estallar Nos vamos con la banda, nos vamos con pachanga En coche de paranga, coche de paranga Vamos con la banda, vamos con pachanga Coche de paranga, coche de paranga 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 Coche de parranda